Hola, estamos aquí en la biblioteca de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia y desde aquí estamos grabando un programa de caleidoscopio universitario, una colaboración que tenemos entre la ENES Unidad Morelia y el periódico Cambio de Michoacán. Y el día de hoy quisiéramos extenderles una atenta invitación a que nos acompañen ya a la vuelta de la esquina entre el 22 y el 24 de abril a la fiesta del Libro y de la Rosa. Y bueno, para hablar de ello está aquí con nosotros la doctora Mariana Macera. ¿Qué tal Mariana? ¿Cómo estás? Muy bien, Claudia. Muchas gracias. Mariana forma parte del comité organizador de esta gran fiesta que lleva por su tercera edición y también es coordinadora de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales de la UNAM aquí en Morelia. Cuéntanos el origen, el motivo de esta fiesta del Libro y la Rosa que surgió en el 2014. Sí, esta es la tercera edición de la fiesta del Libro y la Rosa y surge porque es una celebración justo que se festeja el Día del Libro Internacional y que es en Barcelona en específico, se festeja el Día del Libro y de la Rosa porque se recuerda la leyenda de San Jorge. Y en este caso siempre se regala un libro y se intercambia con una rosa y bueno, es una parte de sumarse a esta promoción de la lectura que es tan importante para nosotros y pues esta fiesta se hace dentro de la UNAM y sumarnos a la gran celebración que tiene la UNAM para ese día, para el 23 de abril. Claro, cabe mencionar que la fiesta de aquí es sede, ¿no? Sede Morelia, de una gran fiesta que tiene la UNAM en Ciudad de México. Exacto, estamos participando nosotros en esta celebración y se ha dedicado a diferentes temas, ¿no? La primera vinieron grandes investigadores como Margit Frenk, han venido Ruy Pérez Tamayo, por ejemplo la edición del año pasado fue sobre la palabra y la memoria y recordamos vino gente como Víctor Peschazade, que es un gran investigador de Argentina, ¿no? sobre que pudo recuperar gracias a su investigación genética a los nietos de las abuelas de Plaza de Mayo, vino la escritora Sandra Lorenzano, nos acompañó también en esa ocasión la embajadora de, que era en ese entonces Patricia Bacanar Baja, también tuvimos a Margot Glantz, entonces es una celebración cultural y también siempre presente la parte ambiental, porque creemos en esto de que es importante que todas las disciplinas están presentes en la palabra. Sí, en la palabra, en los libros y también hay muchas actividades en el Centro Cultural de la UNAM dentro y afuera a lo largo de la calzada Fray Antonio de San Miguel, ¿no? Sí. La participación de las editoriales también es muy importante, ¿cuántas editoriales esperamos este año? Este año, lo bueno es que ha ido creciendo cada edición, este año tenemos 80 editoriales que van a venir, una de las más grandes y también apoyamos editoriales independientes, así el público tiene una gran diversidad, ¿no? y va a haber tanto para jóvenes como para niños también, pensamos que era importante. Y de las actividades contempladas para este año, que el tema es la ciudad y sus textos, ¿qué invitados destacas o qué actividades son como las más importantes? Sí, pues bueno, la ciudad y sus textos es importante, que se dedicó a este tema, pues las ciudades son donde más habitantes hay y es un reto, no me dejarás mentir tú que eres bióloga, que es donde más la vida ahora es difícil, ¿no? y es el reto de hacerlas sustentables. Y para los escritores siempre ha sido una excusa de hablar sobre la ciudad, los personajes de la ciudad. ¿Y qué podemos destacar? El primer día lo decidimos llamar La ciudad y las utopías, justamente estarán con nosotros Eduardo Santana, Yadira Méndez. Bueno, Eduardo Santana es coordinador de un proyecto muy importante de Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara y yo creo que él va a tener una sorpresa en ese tema de ciudades sustentables, ¿no? Y viene también el colectivo, bueno, va a estar con nosotros el colectivo de Visibilízate, AC, que promueven mucho el uso de la bicicleta en ciudades. ¿Quién más? Y va a estar la doctora Ectelbal, que va a hablar también sobre la biodiversidad en las ciudades. También ese día es importante que vamos a tener en otra área, pero estamos muy contentos, un artista visual que es Abraham Cruz Villegas, quien ahora está exponiendo en la Tate Gallery, ¿no?, con su exposición Empty Plot. Y, bueno, también él habla sobre la autoconstrucción y tiene toda una teoría sobre la ciudad. El segundo día, La ciudad y sus textos, vamos a hablar desde la historia con una mesa de crónicas, vamos a hablar de la ciudad y sus espacios, con dos arquitectos invitados como Juan Ignacio del Cueto y Caterine Ettinger, y vamos a tener también los escritores, ¿no?, propiamente como Alberto Chimal, Edgar Omar Avilés e Ignacio Torres, ¿no? Y además va a haber un programa de foro al aire libre, ¿no?, en la calzada, donde va a haber constantemente lecturas en voz alta. Exacto, se van a dedicar las lecturas en voz alta a diferentes autores, como Juan Rulfo, va a estar Humberto Eco, que acaba de morir, también, por supuesto, el canónico Quijote, que no puede faltar en nuestra fiesta, y tendremos también talleres, ¿no?, que van a estar en el foro. Y para cerrar, el domingo 24 de abril es el programa de La ciudad y los niños, ¿no? La ciudad y los niños, sí, esos que son nuestros personajes principales, entonces va a haber una mesa sobre ilustradores de libros para niños, también vamos a tener la lectura, ¿no?, sobre lectura juvenil, sobre literatura juvenil, y va a estar, va a cerrar una conferencia, ¿no? Tenemos que va a haber un ensamble, también va a estar un coro, y bueno, como ven, son muchas actividades a las que los queremos invitar a participar, sobre todo los talleres todavía están abiertos, y pueden inscribirse todavía en la página de... En la página de la Enes Morelia, es www.enesmorelia.unam.mx, o también llamar directamente al Centro Cultural de la UNAM, es 317-4471, y ahí pueden pedir informes, quien quiera participar, cabe destacar que todas las actividades son gratuitas, ¿no?, para el público, y bueno, el horario, más o menos... Y el horario será entre 9 y 6 de la tarde, bueno, a veces, un día va a ser hasta las 7 de la noche, ¿no?, terminando a las 8 el sábado, y el domingo acabará a las 5 con un ensamble, y me gustaría nada más destacar del domingo, que nos van a acompañar un libro de leyendas que se hizo en el Centro Educativo Morelia, entonces van a venir los estudiantes de secundaria a presentar los de la escuela, entonces es muy bonito que la feria se vaya apropiando. Y bueno, cabe aclarar que el Centro Cultural de la UNAM cierra todos los fines de semana, pero como esta es una fiesta muy especial, pues estará abierto del 22 al 24 de abril, ahí los esperamos. Muchas gracias.